Hola, que tal hermanos, como están? Yo soy Godzilla y bueno, el día de hoy vamos a hacer la quest Divius Mines Y bueno, para esta quest vamos a necesitar 50 de Fletching, 50 de Rune Crafting y 65 de Smithing Además de esto vamos a necesitar haber completado la quest Torex Quest, Troll Stronghold, Wanted y Recruitment Drive Y además de eso vamos a tener que haber completado la mini quest Enter the Abyss Las 5 las dejo en la descripción del video por si no las han hecho Y bueno, que necesitamos para esta quest Un Bowstring Una Mithril to Hand Un Large Pouch Este se consigue cuando completan la mini quest de Enter the Abyss Matando a los monstruos que están alrededor del Abyss Les pueden llegar a tirar pouches según sea su nivel O sea, cuando lleguen a 50 tienen que ir a que les tiren este Large Pouch Porque de otra forma no lo van a hacer Y bueno, estos 3 items no los vamos a recuperar Entonces van a tener que sacar otro después de la quest para hacer Rune Crafting Un Amulet of Glory con 5 cargas para tener varias teletransportaciones hacia Entruana Y hacia el Abyss y eso Y bueno, comida para tanquear unos cuantos golpes Dos South Graveyard Teleports para venir aquí más rápido Los deja aquí abajo en esta parte Ya nada más pueden caminar y pueden tomar el Shortcut aquí para llegar más rápido Pueden pasar por abajo del templo, da igual Dos Falador Teleports y dos Stamina Potions, me parece que está bien ¿Dónde empezamos esta quest? Aquí en el templo De la quest Priest Imperial La forma más fácil de llegar es con uno de estos O bueno, con un Lumberyard Teleport por acá Es otra opción para no más caminar hasta acá Y bueno, aquí vamos a hablar con Monk Que está aquí afuera Le vamos a dar la primera opción Sure thing, what do you need? Y vamos a ir hacia Falador Y vamos a tener que ir con Dorix Que está aquí arriba Y bueno, aquí vamos a llegar Vamos a entrar Y vamos a pasar aquí adentro Y aquí vamos a usar nuestra Mithril Two Hand En esta cosa, en el Dorix Wet Stone Y vamos a crear esta Slender Blade Y luego vamos a usar Bowstring en la Two Hand Y vamos a crear esto, un Bow Sword Ahora tenemos que darle esto al monje Entonces vamos de regreso Me parece que solamente este Shortcut Es para los que tienen arriba de 65 Agility Entonces bueno, si no vayan por abajo Y hablamos con el monje Le ponemos la primera opción Yes, I got it right here Y él nos va a dar un Orb Vamos a usar el Orbe en el Orb Pouch Para esconderlo Y ahora vamos a ir hacia el Abyss Entonces vamos a ir hacia Edwilch Y vamos hacia el Norte Cuidado con los Pickers Traigan algo de comida en el inventario También porque nos pueden pegar las Abyssal Creatures Le ponemos que nos teletransporte al Mage of Samurag Y vamos a buscar uno de Feebing O de Agility Para que nos pase Aquí este es de Feebing Creo que necesitan 42 Pero si no busquen uno de Agility Ahí fallé Y bueno, si vamos aquí al lado de donde está el Abyss Vamos a ver aquí A la del lado izquierdo Que está este El símbolo del Love Vamos a entrar aquí De aquí vamos a salir Entonces simplemente vamos al sur Para salir por aquí Y vamos hacia el sur Vamos hacia la iglesia Podemos recargar nuestros Prayer Points Y ahora vamos a usar nuestro Large Pouch En el altar Y lo vamos a perder Y esto va a desatar una escena Y vamos a ver que alguien llega Y los mata con algo muy raro Como lo que acabamos de entregarle a alguien No sé Yo nada más digo Que tal vez fue el monje Vestido de Ninja Y ahora vamos a volver con el monje Así que básicamente Lo ayudamos a matar a los monjes ¿Por qué no? Acuérdense Tiene 65 de Agility Pueden usar este Si no por abajo Y vamos a hablar con el monje loco Que le gusta asesinar gente Oh mira Lo encontramos muerto Vaya vaya Que raro no Parece que no fue el Después de todo Ahora vamos a Cintrana otra vez Hoy voy a usar mi Drainer Village Teleport Aquí con mi Glory Y bueno Simplemente vamos a correr hacia allá Cuéntense no traer ningún arma Ni armadura ETC Asegúrense tener un faro teleport Para que cuando acabemos esto Podamos ir a completar la quest Con Certify Tomamos el voto en Trana Bajamos Y vamos de vuelta a la iglesia Buscamos al High Priest Para hablar con él Y ahora quiere que hablamos con Certify Entonces vamos hacia Falador Y vamos a hablar con él Para completar nuestra quest Primera opción Vamos a ver Es que se puso la pantalla negra Un segundo Y bueno hermanos Muchísimas felicidades Acabamos de completar la quest Divius Mines Y nos van a dar un quest point 5000 en Fletching XP 5000 en Runecrafting XP Y 6500 en Smithing XP Y bueno hermanos Esta fue mi guía De cómo hacer Divius Mines Si les gustó Por favor no olviden suscribirse Dejar un like Y nos vemos en el siguiente video Bye